Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el muero una vez más con Diablo 3. En este caso seguimos con esta pequeña serie de lo que es el PvP. En este caso quiero analizar un poquito otra de las tantas grabaciones que tengo aquí guardadas, que en este caso vendría siendo Bárbaro contra Monje. Bien, vamos a ver varios inconvenientes que ya estuvimos mencionando, que podemos llegar a tener y hemos tenido a lo largo de estos distintos PvP, que es lo que yo les había comentado, miren ustedes, el tema del daño de espinas. Es absolutamente brutal el daño de espinas que tenemos. En este caso es una pequeña variante con el Bárbaro, como les decía, con el arma con la cual golpeamos, la espada, el arma poderosa de una mano, vendría teniendo la gema amarilla, que lo que nos da es más daño de espinas. Como acaban de ver allí, el Monje muere prácticamente instantáneamente. Y aquí tenemos la habilidad de lanzar arma, en este caso como habilidad primaria con la cual estamos golpeando, a pesar de que es un personaje melee que estamos golpeando. Muy buena la táctica que intenta usar aquí Leo con su monje, de plantar los pilones de ola de luz, que son los que cuando quedan plantados allí, largan rayo a los enemigos cercanos. Bueno, esa es una de las tácticas, pero de igual manera le voy recibiendo daño por parte de espinas, como se acaba de ver allí. Y eso, bueno, realmente lo terminamos reventando. Aquí nuevamente, ¿no? Un poquito de, a veces correr es una de las estrategias. ¿Por qué no? Cuando tenés el daño de espinas, justamente, cuanto más se golpea a él, más daño le vas a terminar haciendo sin siquiera vos hacer prácticamente nada. Realmente es una paliza el daño que le terminamos haciendo. Miren ustedes, aquí yo me estaba yendo. Estaba huyendo y corriendo de él, y sin embargo termino ganando yo el duelo. Me termino, digo, lo termino matando yo. Y ahí lo mismo, miren, él tiene sus dos armas de una mano, las armas de puño, ambas con gemas que les dan daño de espinas. Y miren ustedes cómo me termino matando yo solo. Por el simple hecho de estar golpeándole, resulta que nos morimos nosotros también. Esto es algo que es muy complicado y que a su vez hay que corregir, porque es algo que no debería estar sucediendo. Está muy mal equilibrado el tema del daño de espinas. Y aquí realmente se está viendo. Yo lo estoy golpeando, miren, me maté yo solo. Al golpearlo de él, miren, y ahí está en pantalla. ¿Con qué morimos? Con el daño de espinas. Ahí dice, te ha matado con espinas. Ahí lo que es, también remarcando un poquito, cuando no tengo la tolerancia al dolor ni las coleras activas, bueno, realmente la dureza se va a pique. Realmente ahí la pasamos muy muy mal en cuanto a lo que es dureza, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, activo la tolerancia al dolor. Mientras nos golpeamos, yo debería alejarme en ese caso y con el lanzar arma intentar golpear más de lejos, ¿no? Ahí le saltó la pasiva a él, la pasiva que evita que muera. Yo no la estoy utilizando y por ende terminamos muriendo. Me ha matado con serenidad. En este caso, miren ustedes allí el cartel. Bien, seguimos probando, ¿no? Como les decía, el tema de lanzar arma por esta manera de jugar esta estrategia que él ideó, que es plantar los pilones de rayo. Y bueno, como te está golpeando en esa ubicación, al plantarlo, bueno, allí tienes la posibilidad de que te va haciendo daño con eso. Pero también repercute de esta manera, ¿no? Con el tema del daño de espinas, miren ustedes lo absurdo que es en realidad cuando te estás peleando con el otro cuando es daño de espinas. Le estoy pegando yo y sin embargo me estoy muriendo yo y me hago más daño a mí de lo que le hago yo a él. Eso me parece que es algo a corregir y es algo a que quizás banear, ¿no? En determinadas situaciones ya hemos visto que a veces en los distintos PVP y en los distintos duelos, torneos y demás, siempre hay como maneras de banear. Es decir, sacás algo no se puede usar. Ahí nuevamente me había muerto con el daño de espinas. Acá vamos a hacer un cambio. Pero a lo que digo es, quiero retomar un poquito ese concepto de banear. Por ejemplo, los torneos de Hearthstone, no sé si ustedes conocen, el juego de cartas de Blizzard. Cuando vos vas a enfrentar a un enemigo decís, bueno, baneo determinado personaje. Baneas el brujo, el guerrero, lo que sea, para no jugar y que tu oponente no utilice esos mazos. Eso se hacía mucho antes, pero bueno, a eso me refiero. Y aquí vieron que cambié muchísimo. Van a notar una diferencia enorme. Cambié a dos armas, me saqué el escudo y cada arma lleva una gema de daño de espinas. Van a ver lo que es y van a ver realmente el cambio enorme que da esto de haber cambiado y tener ahora dos armas, una en cada mano con el daño de espinas. Vamos a pasar a ver entonces un poquito de qué se trata esto, ¿verdad? Así que bueno, monje, ambos personajes a melee y además ver qué tal. Miren ustedes ahora, le estamos tirando ahí, ahí nos empieza a pegar él. Miren el daño que nos comemos nosotros también, ¿sí? Pero él nos está golpeando y miren cómo ya le saltó la pasiva. Yo no estoy haciendo nada, estoy corriendo, estoy huyendo de él. Ahí me planteé a pelear un poquito, pero simplemente con correr y con que él venga a atacarnos y nos haga daño, efectivamente a él después le va a hacer mucho más daño también. Ahora hice un par de cambios más, vamos a ver qué tal. Voy rotando a veces también algunas pasivas, hay que hacerlo porque justamente de eso se trata. La idea es ir testeando, ¿no? Ir probando determinadas cosas que son las que eventualmente nos lleven a nosotros a equilibrarlo de la mejor manera. La idea es esa, ¿sí? Hacer un torneo aquí en el canal con la gente que se quiera sumar de los dos servidores, tanto europeo como el servidor de América. Ahí nuevamente, ¿no? Se muere, ancho a alejarme, él me está golpeando y se muere. ¿El torneo de qué va a tratar? Bueno, la idea es armar personajes y una build o dos por cada uno de los personajes. Una build así, con objetos amarillos, con habilidades random, habilidades que no tengan grandes escalados, habilidades que no tengan grandes multiplicadores de daño que puedan desequilibrar esto sin colocarnos niveles Paragon. Vendría siendo eso la idea. Una especie de torneo, vieron que allí en la rotación de pasivas que hice me coloqué la pasiva que evita que podamos morir. De igual manera, miren ustedes cómo está complicado el asunto. Allí, por ejemplo, estamos esperando los cooldowns también, de eso se trata, ¿no? Cuando vos salís corriendo esperás a tener de nuevo la habilidad disponible y ahí nuevamente, por el simple hecho de salir corriendo, resulta que él me golpea y se termina matando a sí mismo por el tema del daño de espinas. Bien, lo que estaba comentando con respecto al torneo, el torneo va a tener en cuenta entonces un par de cosas, entre ellas estamos hablando que la idea del torneo es esto, es como si fuese, por ejemplo, un Mortal Kombat. ¿No? Estamos hablando de Mortal Kombat, Street Fighter, lo que sea. Vos cuando te vas a elegir un personaje ya sabes que ese personaje tiene determinadas habilidades, fatalities, abajo, adelante y piña baja, no sé, esas cosas, ¿no? En este caso sería lo mismo. Yo te doy un bárbaro que lo jugás así. No muchas variantes y no más que eso. Lo único que puede variar son las estadísticas que vos elegís para las armas, en todo caso, cuando las creas con el herrero y cuando las cambias con la mística. Ni siquiera vamos a andar variando el tema gemas. Todo eso lo vamos a controlar, todo eso vamos a tener una especie de jueces para poder ir determinando ese tipo de cosas. Pero la idea va por ahí. Todos estos testeos que estamos haciendo y vamos a tratar de equilibrarlo de la mejor manera para que todos los personajes puedan estar presentes. Desde ya les digo, estuve haciendo muchos testeos con el médico brujo y está muy muy mal posicionado en este caso. Bien, aquí como pueden ver me cambié el lanzar arma por el porrazo, por lo tanto ahora sí que nos va a convenir plantarnos a golpear. Miren ustedes, cambia drásticamente también el daño que hacemos al golpear. Metemos bastante, bastante más. Y bueno, aquí plantados incluso con sus pilones de rayos lo terminamos matando bastante bien. Esto claro está también es debido a la combinación que podemos llegar a hacer entre cólera y tolerancia al dolor. Bien, ahí se nos va la cólera. Tampoco tenemos tolerancia al dolor. Vamos a estar bastante complicados en el próximo enfrentamiento hasta que no tengamos disponible justamente la tolerancia al dolor. Por supuesto, con el porrazo la runa de frío que nos da un poquito de probabilidad de congelarlo al golpearlo. Ahí estamos, ahí tolerancia al dolor y ahí empezamos a reventar. Y la idea del torneo, como les digo, repito, es esa. ¿Sí? Se entiende. Ahí, por ejemplo, lo reventamos. La idea del torneo es esa, que vos tengas, digamos, la determinada cantidad de personajes. Aquí en Diablo 3 tenemos 7 personajes distintos, que cada uno ya tenga una o dos builds como máximo. Y a partir de allí es donde nosotros vamos a decir, bueno, vos lo vas a tener que jugar de esta determinada manera. ¿Por qué? Porque esa es la manera que nosotros vamos a encontrar para poder equilibrar y que sea un justo enfrentamiento. No vamos a poder utilizar equipos de conjunto. Las piezas de conjunto no tienen sentido. Porque la verdad que la idea es plantear estrategias de combate. Estrategias de enfrentamientos en el PvP. No queremos que haya esta cuestión de que entras de un golpe, lo matas al otro y se terminó. Eso es lo que quiero evitar. Y si vamos a hacer un torneo que va a tener recompensas, que el ganador, por supuesto, que se va a llevar algo, la idea es esa. La idea es que realmente llega y sea meritorio el hecho de haber ganado ese torneo. Bueno, así que bueno, la idea son esas. Estamos pensando varias cositas. Bien, vamos a ver otro enfrentamiento más. El último, si no me equivoco. Vamos a ir viendo a ver qué tal se nos va dando. Pero, como verán, ¿no? Si no tenemos lo que es la cólera activa, la pasamos muy mal. Y acá lo estamos viendo, ¿verdad? Miren ustedes cómo la pasamos muy mal. Ahí nos saltó la pasiva. Y estoy simplemente corriendo sin más. Y ahí nos terminamos reventando. ¿Con qué? Con el daño de espinas, como bien les digo. Hay mucha, mucha diferencia cuando este daño de espinas está presente en la partida y en los enfrentamientos. Es mucha, mucha la diferencia. Aquí vamos a ver si volvemos a tener el enfrentamiento. En este caso sí con la cólera activa. Pero miren ustedes la enorme cantidad de daño de espinas que obtiene el personaje. Y nos está reventando realmente. Ahí estamos. Es por esto, ¿sí? Es por el daño de espinas que termina desequilibrando los enfrentamientos. Por esto es algo que estamos viendo y estamos tratando de que podamos quizás equilibrarlo de alguna manera. Como podemos ver realmente aquí, el daño de espinas es absolutamente bestial. Y esto es algo que hay que cambiar. O quizás equilibrar, sin más. Porque es mucha la diferencia. Como se puede ver aquí en pantalla, es únicamente el daño de espinas lo que me está matando. Más allá del daño que me pueda llegar a hacer él. Y eso es lo que hay que quizás cambiar y tratar de equilibrar para evitar que sucedan estas cosas. Pero bueno, nosotros por lo menos estamos testeando y estamos probando estas más cosas. Esto es un poquito más del progreso acerca de lo que estuvimos testeando y estuvimos probando aquí con los muchachos de la comunidad. Así que vamos a seguir en eso. Vamos a seguir testeando y a seguir probando determinadas cosas que me parece que son más que interesantes. De momento me parece que lo dejo por aquí, muchachos. Ustedes ya saben que... Bueno, tenemos aquí varios intentos. Cualquier cosa me dejan ahí un comentario, le dan me gusta, se suscriben, lo comparten. Y bueno, a ver qué les parece. Si les interesa o no esta movida. Y si se quieren sumar o no a los intentos y a los testeos. O quizás incluso eventualmente cuando logremos equilibrar todos los personajes. A ver si un mini torneo podemos llegar a armar. Y lo podemos llegar a hacer viable. Es un pequeño sueño que estoy intentando hacer con esto. De momento vamos complicados. Vamos con altibajos. Vamos a ver si logramos equilibrarlo para todos los personajes. Que me parece que es lo más complicado de lograr. Como siempre gente, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Salute!